Música Conversamos con el historiador Randall Chávez Zamora del Centro de Investigaciones Históricas para América Central de la Universidad de Costa Rica Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación En el contexto de la conmemoración de los movimientos estudiantiles de Alcoa en los años 70 ¿Ese pasado? ¿Cómo se fusiona con el presente? ¿Qué se recupera de ese movimiento estudiantil de los años 70 al año 2022? Parece que sigue muy presente en la identidad juvenil de la actualidad La aspiración a conmemorar movimientos en los que la protagonista fue la juventud Y su campo de acción fueron las calles Eso es bien significativo en una actualidad en la que estamos retornando a una normalidad De manera transitoria Porque ese arraigo de las juventudes con la acción política directa Está arraigada en la década de 1970 Si algo hay que reconocer de la juventud de 1970 Es su posibilidad de marcar un antes y un después En el sentido de que para 1970 la calle no era un terreno muy conocido para la gente joven Y es después de las protestas en contra de Alcoa Que las calles se convierten en el campo de acción más conocido y predilecto por las juventudes Y en especial por las juventudes universitarias Hago una pregunta que se la retomo Porque fue usted quien la formuló ¿Qué es lo que está generando arraigo hoy en la juventud costarricense? Me parece que genera mucho arraigo el pasado En términos de lo que decía anteriormente De la acción política directa Es decir, todavía se privilegian las calles como campo de acción Y como campo de protesta Sin embargo también hay otras protestas Y otras formas de manifestación Que están aflorando en los últimos años Lo que genera arraigo en términos juveniles Se ha diversificado plenamente Y eso a veces no es bien reconocido por las generaciones que antes fueron jóvenes Pero creo que las juventudes están muy claras Que a diferencia de las generaciones que en el pasado Se manifestaron políticamente solamente mediante las calles Solamente mediante formas Digamos que ahora comprenderíamos como tradicionales Ahora hay una diversidad muchísimo más amplia Para manifestarse y para hacer ver sus puntos de vista ¿Como cuáles? Yo creo que frente al cambio en el que estamos Que es un cambio histórico Pero también es un cambio político Las juventudes han tomado la palabra de otras formas Las redes sociales son quizás las más evidentes Y no son para nada despreciables A pesar de que a veces Desde una mirada tradicional Nos haga falta verles en las calles ¿Queda marcada la juventud de esta época Por los dos y resto años de pandemia? Los movimientos juveniles de este país Y del mundo entero Definitivamente han quedado marcados Por estos dos años de pandemia Y han quedado marcados Porque este es un cambio histórico Trascendental Hemos tenido que aprender a vivir De manera diferente la vida cotidiana Hemos tenido que aprender otros métodos para educar Y otros métodos también para enseñar Y en este sentido la gente joven Ha tenido también que aprender a ser joven Desde una forma no tradicional de ser joven Que en algunos casos estuvo determinada por el encierro Pero creo que este retorno progresivo a la normalidad Permitirá volver a vivir experiencias juveniles Que considerábamos más tradicionales La socialización o la sociabilidad Es un punto esencial de la gente joven y de la gente adulta Pero el retorno a la vida un poco más normal Significa también el retorno a modos de comprender Y las identidades juveniles de unas maneras más tradicionales Como las comprendemos todavía Y termino con una última pregunta ¿Cómo se perfila esta juventud? ¿Qué se puede observar de cómo se está perfilando esta nueva generación? Cuando pienso en la nueva generación por formación profesional También pienso en las generaciones juveniles del pasado Pienso en las fotografías que yo estudié en algún momento Que si algo tenían era la diversidad de la gente joven Gente que empezaba a vestir diferente Gente que empezaba a quitarse las corbatas Y las suplantaba por camisas muy abiertas Y en el caso de las juventudes del presente Esa diversidad, esa heterogeneidad sigue estando presente En ese sentido yo creería que si algo hay que rescatar Y si algo nos permite pensar del pasado y del presente Es que la juventud no es una sola Las juventudes son muchísimas, son muy diversas Y esa diversidad sigue estando presente No solo en el medio universitario Sino en términos generales en la sociedad costarricense Muchísimas gracias al historiador Randall Chávez Zamora Por su participación Muchísimas gracias Gracias a todos